Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdom. Les voy a mostrar cuando por fin conseguí el disfraz clásico de Minnie. Me llevó un montón de tiempo porque solo tenía una forma de conseguir la ficha que precisábamos. Bueno, ¿recuerdan aquella actualización en donde estaban los disfraces clásicos? Venía el de Mickey, el de Minnie, el de Pete y además podíamos conseguir la atracción del barco de vapor que todavía está disponible en los cofres de platino. Todavía no la pude conseguir y además de aquellos cofres que abrí durante el en vivo cuando hablamos sobre esa actualización, en este tiempo abrí varios más que me han tocado en el reino o en el calendario. Pero nada, no conseguí ninguna atracción ni nada bueno en los cofres de platino últimamente. Por acá les muestro entonces cuando entramos a los disfraces, ahí podemos ver el de Minnie clásico y todos los requisitos. En realidad junté todas las fichas de la tela, la primera que aparece allí arriba que precisábamos 20. Solo Mickey me conseguía esa tela en una misión de 4 horas, por eso demoramos tanto en conseguir a Minnie. Y después teníamos esta segunda tela que dice tela clásica con botones. La consigue Mickey en una misión en el barco de vapor. También la atracción del barco de vapor daría esta tela. Y si no, también se puede conseguir en la tienda de Merlin. Entonces eso fue lo que yo hice, entramos a la tienda de Merlin. Y acá pueden ver que cada tela clásica con botones cuesta 800 de elixir de Merlin. Entonces empezamos a canjearla de a una, gastando todo el elixir que había ahorrado para alguna atracción de la tienda. Pero bueno, tenía ganas de tener este disfraz porque los tres disfraces clásicos, el que más más me gusta es el de Minnie. Y bueno, quería conseguirlo, ya que no tengo el barco de vapor, quería conseguir el disfraz de Minnie. Que me encanta en realidad cuando después más adelante aparece en color. Yo creo que algún día van a poner ese disfraz también porque es precioso. Estoy hablando del de Minnie que tiene la falda en color azul. Creo que es este mismo pero a color. Bueno, ahí ya conseguimos todas las telas. Y como pueden ver, entrábamos a los disfraces y aparece Minnie ya disponible para conseguirla. Pero también aparece Pete porque si entramos, ahí les muestro los requisitos para Pete. Eran los mismos. Bueno, un poquito diferentes. Pero la primera tela, la que nos costó tanto conseguir con Mickey, eran 20 también. Además precisábamos 15 de la tela de botones, que es la que recién habíamos conseguido en la tienda de Merlin. Y ya había logrado juntar los 15 sombreros de orejas de Pete. Entonces, bueno, además de magia y ya teníamos todo. Pero bueno, Pete no era el que quería yo ahora, sino que Minnie. Así que volvíamos a entrar. Y ahora solo teníamos que esperar los 60 minutos para conseguir este disfraz de Minnie. Y por acá sale Minnie de la tienda de disfraces. Miren qué coqueta que es Minnie. Bueno, me encanta el disfraz. Y miren, ya nos sale el simbolito de una misión. Y entramos y nos dice... ¡Yujú! ¿Miquel? Muy bien, Minnie. ¡Vamos a divertirnos! Estoy tratando de imitar las voces. No sé si se dieron cuenta. La de Minnie es muy difícil. No me sale para nada. Creo que Mickey lo logró un poquito mejor. Bueno, seguimos. Dice... Es en polvorosa. Misión secundaria envía a Minnie y a Mickey a bailar. Esta misión con los dos personajes juntos demora 6 horas. Y ahí podemos verlos cuando empiezan a bailar. ¡Me encantó! Bueno, se ven muy graciosos los dos en blanco y negro. Quedan muy raros entre tanto color que hay en el parque. Y bueno, ahí están bailando. Unen sus manos. Y bueno, están muy, muy divertidos. Después giraron y los podemos ver de frente bailando. Son muy lindos. Cuando completaron la misión nos dice... ¡Oh, Mickey! ¡Qué detalle! Sí, podría bailar contigo todos los días. Dos veces los sábados. ¡Toma ya! Y acá vemos más de cerca a Minnie en nuestro parque. Miren, es divina ella. Bueno, ahí al lado podemos ver también las misiones. Y miren cómo va caminando. Ella es muy, muy coqueta. Me encanta su pose, su forma de caminar. Y después aproveché y envié a Minnie a cumplir otras misiones para ver cómo queda con este disfraz tan lindo. Y acá está, en esta misión, tocando un instrumento, una guitarra chiquita. Bueno, y ahí está. Muy contenta. Voy a hacerle las notas musicales. Bueno, está muy linda también esta animación. Y acá les voy a mostrar otra cosa que no tiene nada que ver. Pero fue la misma fecha y lo tengo por acá, así que aprovecho. El día 25, cuando nos regalaban el cofre de Zafiro. Donde nos podía tocar algún personaje, alguna atracción. Cosas que nos faltan del parque, pero que estuvieran buenísimas, ¿verdad? Bueno, yo quería un personaje. Bueno, ya se los he contado en otros en vivo que me preguntaron qué me tocó en este cofre. Tenía un montón de opciones para que me toquen personajes. Y esperé y esperé a ver en qué momento tocaba. Bueno, igual sabemos que tocar no significa que nos van a dar ese mismo que tocamos. Y al final me salió la casa del árbol de Chip y Chop, que no la pude colocar todavía en el parque porque no tengo lugar. Así que quedó acá en la tienda junto con otras atracciones que tengo por colocar. Y bueno, lo que sí hice es que cuando la coloquemos en el parque nos van a aparecer nuevas misiones con los personajes justamente de Chip y Chop. Porque ahora si entramos a los personajes podemos ver que hay unas misiones que dice que precisamos colocar la atracción de la casa del árbol para poder cumplirlas. Así que bueno, vamos a tener nuevas misiones. Y ya que estaba con todo esto de los disfraces, aproveché. Les voy a mostrar un poquito más lo que estuve haciendo. Y me faltaba el disfraz de mini fiesta. ¿Cómo me va a faltar el de mini así, como de Navidad, que está hermosa? Y más teniendo a Mickey. Bueno, no sé por qué la dejé pasar en otros momentos. Y ahora solo costaba 60 gemas. Así sale Minnie de la tienda de disfraces. Miren qué belleza. Bueno, me encanta, me encanta. Estaba muy contenta así como agarrándose las manos. Bueno, teníamos que tenerla porque eran las épocas de Navidad, de las fiestas. Y este disfraz lo tenía pendiente y ya lo quería en el parque. Y bueno, ya que estaba también puse a Mickey fiesta. Ahí va saliendo. Miren qué divinos los dos con sus trajes de Navidad. Ahí podemos ver a Mickey más de cerca con el gorrito y todo. Bueno, está buenísimo. Y estaba mirando que hay misiones específicas de cada disfraz. Entonces, bueno, los mandé a hacer alguna. La primera que les voy a mostrar decía Muérdago. Era una misión junto con Minnie de dos horas. Y fueron los dos hasta este lugar específico. Mickey tiene un Muérdago. Y Minnie le da un beso. Es hermoso. Bueno, me encanta. Los envié juntos también a otra misión. Dice, baila con Mickey, demora dos horas. Y ahí están los dos bailando muy divertidos. Bueno, me encanta porque quedan muy lindos cuando los cambiamos de disfraces. Los se ven tan diferentes. Hay otras misiones que los envía a cumplir solo para ver cómo se veían. No son específicas de estos disfraces, pero igual. Dice, dueto musical. Demora dos horas. También es con Mickey y Minnie juntos. Y allí están tocando instrumentos. Bueno, quedan un poco de espalda, pero ahí se los ve. Ahí se ven bien de frente y me encantan todas las notas musicales coloridas que van saliendo. Está muy linda. Por acá está Minnie en otra misión que dice, hazte fotos con los invitados. Demoraba cuatro horas. Y solo va caminando, tirando besos y haciendo poses. Bueno, y otra cosa más para mostrarles es que ya no me podía quedar con las ganas de ningún disfraz de Minnie. Entonces, por acá tenemos a Minnie Pirata, que nunca la había canjeado. Miren los requisitos. Ya tenía casi todo. Precisábamos 50 fichas del moño de Minnie. 50 sombreros de orejas de Minnie. Y por otro lado teníamos esta ficha, que es la tela de pirata. Precisábamos 20. Y se conseguía solo con Davy Jones en nivel 2 o en la tienda de Merlin. Por eso todavía no tenía ninguna, porque no tengo el personaje de Davy Jones. Pero bueno, fui a la tienda de Merlin. Acá pueden ver, cada tela de pirata costaba 800 de elixir. Igual que la tela clásica con botones que canjeamos al principio. Comencé a canjearla en la tienda de Merlin. Y cuando conseguimos todas las fichas, acá están todos los requisitos completos. Precisábamos también 50.000 de magia. Y en 60 minutos teníamos el disfraz de Minnie Pirata. Así sale Minnie de la tienda de disfraces con el atuendo de pirata. Miren qué belleza. Está muy colorida. Es como mucho estampado, ¿no? Mucha mezcla de colores y diseños. Está muy alegre. Es diferente, totalmente diferente a los clásicos de Minnie. Me gustó mucho. Y bueno, ya la tenía que conseguir. Y ya que estaba, aproveché. Puse a Mickey Pirata para que hicieran una linda pareja. Bueno, ahí está Minnie, más de cerca. Ahí va pasando Mickey por al lado. Y los envié a esta misión de baila con Mickey de dos horas. La misma que antes la envié con otros disfraces. Y ahí están los dos muy lindos de piratas bailando juntos. Otra vez la misión dueto musical de dos horas. Así se ven los dos en disfraces de pirata. Tocando los instrumentos. Están muy, muy buenas. Y también los envié a una misión específica de este disfraz de pirata. Dice, búsqueda del tesoro. Demora seis horas. Y ahí los podemos ver caminando en esta zona del parque. Van los dos juntos. Mickey lleva un mapa de pirata, de la búsqueda del tesoro. Y Minnie al lado lo va acompañando. Caminan juntos y están buscando el tesoro perdido. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado estos disfraces de Minnie. Que al último momento, a fin de año, me decidí a canjearlos todos. Porque bueno, después me quedo con las ganas. Después se iba a ir el disfraz de Minnie fiesta. No va a estar disponible capaz que hasta el próximo año. Y no la iba a poder conseguir. Y ya que tenía Minnie clásica. Dije, bueno, Minnie fiesta, Minnie pirata. Vamos a conseguir a todas las minis. En realidad los disfraces no es algo de lo que yo estoy muy, muy pendiente en el parque. Mientras juego. Sí, si tenemos la posibilidad de conseguir las fichas y de canjearlas. Lo hago como estuve haciendo con Mickey y en la tela que pesamos para Minnie. Pero nunca me apuro mucho con eso. Porque no es que los precisemos sí o sí para avanzar en la historia del parque. En la historia principal. Sí, muchas veces nos ayudan en alguna misión. En un mini evento que hubo para conseguir a Goofy pirata, por ejemplo. Precisábamos tener algún otro personaje también disfrazado. Creo que a Minnie o a Donald. Entonces teniéndolos a ellos nos ayudaban a conseguir a otro. Bueno, en esas cosas sí son necesarias tenerlos. Pero no en sí para avanzar con misiones de la historia principal del juego. Igual son divinos tenerlos. Ahora me decidí por estas tres de Minnie. Pero me faltan, por ejemplo, las de Frozen de Navidad, de fiestas. Que me gustan muchísimo. Pero bueno, esta vez decidí no canjearlas. Me dejan en los comentarios si les gustaron estos disfraces. Si ustedes ya los tienen o piensan canjearlos más adelante. También cómo van con los disfraces clásicos. El primero que podíamos conseguir era Mickey cuando fue la actualización. Él nos ayudaba con Minnie y con Pete también para conseguir las fichas que son iguales. Bueno, yo creo que mi próxima misión ahora es conseguir las de Pete. Voy a enviar de a poco a Mickey otra vez a cumplir esa misión para conseguir la ficha que precisamos. Y después sumar otra vez un montón de elixir para canjear en la tienda de Merlin. La tela de botones. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!